Ah, ya empezaron otra vez los penales para las chivas rayadas del Guadalajara. Han empezado otra vez. Bienvenidos sean todos ustedes a Calla y Escucha. El americanismo representado por don Ricardo Puch. Buenas tardes, saludos a todos. Americanismo junto con madridismo, un americanismo mérite. Una combinación rara pero inmejorable. Y el chivismo con el barcelonismo de don Jorge Pietrasanta. Ya analizaremos un penal existente el día de ayer. No, no, no. El penal existe. El debate es, ¿había falta? Muy contento con el grupo, ¿no? Con el equipo. Este equipo venía sufriendo, tenía un estrés terrible para jugar de local. Por eso justamente tardamos poder sumar los primeros tres puntos acá con nuestra afición. Pero hoy tuvimos paciencia. Me gustó el equipo y el triunfo fue gracias a que el equipo funcionó bastante bien. Y también me parece a mí que la afición ya necesitaba este premio. Este premio primero para el plantel y después la afición. ¡Ay, ay, ay! Cosas que han cambiado en el mundo desde el último triunfo de Chivas en casa que fue en octubre del año pasado. Los Astros ganaron su primera serie mundial, Italia se quedó sin Copa del Mundo, Veracruz ha tenido tres directores técnicos, hasta me parece poco. Y no son tantos, ¿eh? Eagles ganaron su primer Super Bowl. Todo eso ha pasado desde el último triunfo de Chivas en liga en casa. Para acotar, por supuesto, de lo que estamos hablando. No ganaban en casa desde el veintiocho de octubre del dos mil diecisiete. ¿Dónde estamos en la noche del veintiocho de octubre del dos mil diecisiete? No, pues no me acuerdo, pero tampoco tiene tanto tiempo. Todo esto más amañado que nada, lo presentan como. Jorge, once juegos en casa. Lo presentan. Sin ganar casi un año. Como si fuera, como aquí estas notas de los últimos acontecimientos de los últimos treinta, cuarenta años, por favor. Está bien. Son diez meses, es una exageración. Once juegos sin ganar en casa para uno como Chivas es un montón de tiempo. Es mucho tiempo. Yo sé dónde estaba usted. ¿Dónde? Festejando el triunfo de las Chivas, el último en casa, seguramente. Seguramente fue contra Xolos. Xolos. Contra los Xolos, exactamente. Seguramente como hay que festejar a partir de ahora que se enrache el Guadalajara, los aficionados a a Chivas, lo que me llama la atención, y vamos a analizar algo que para mí es penal, me llama la atención que todos, 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 lloran y dicen que, o la gran mayoría, que no era penalti. Dígate nada más. Y es algo que ni el Necaxa, ni su técnico lloran, no ponen como pretexto arbitraje, perdieron y punto. En los últimos seis torneos de liga, en los últimos seis torneos de liga, ustedes saben que yo siempre vengo aquí pilas. Pero si te lo están pasando por WhatsApp, el dato, ¿Cómo? ¿De qué se trata? Además tiene el descaro de leer, lo hubieras anotado en la hojita. Hermano. Cuando no te estás echando la cámara. Hermano, estás sentado en el lugar que ni es que de de alguien que ni pide un dato, ¿Eh? Está bien, está bien. No se vaya a pegar, ¿Eh? Le mandé a pedir a Marco del departamento de Research e investigación estadística de ESPN. Sí, sí. Le puse, hermano, ¿Puede sacarme a qué equipo de los grandes es el que más penales a favor le han marcado en los últimos seis torneos. Sí. Tres años. Y me dice, de los grandes. Ajá. A Guadalajara. Eso no es falta. ¿Eh? Para mí no. Esto es una falta, es un caballazo. Esto es un. Ahora, qué extraño. Esto es una falta. Miren nada más, es un caballazo por piedad. Sí, para mí no. Aprendan a ver fútbol. No ayuda. Saldívar se tira a buscar la pelota antes del contacto. Pero eso tampoco ayuda porque da la apariencia que por el choque Saldívar hubiera salido volando y no. Tú eres regularmente objetivo y eso te lo he destacado varias veces. No me parece. Penalty. Eso es un penal. Penal sí es. Lo entiendo de este señor. No, no era. Este señor puedo creer cualquier cosa, no de ti. No. De verdad, de verdad. Me parece que particularmente ayer el penalti no debió marcarse, yo no veo la infracción, insisto. Este señor puedo creer cualquier cosa. No, no la veo porque porque Saldívar ya va buscando la pelota cuando se da el contacto con Ventura. Es un golpe con todo, es un caballazo. Que sea mucha más, mucho más aparatosa la acción, porque ves volar al delantero de Guadalajara. Este es el tuit de Felipe Ramos Rizo al que don Jorge Petrasanta no quiere escuchar. No se quiere. Él quiere ir con Lalo Bricio, él prefiere ir con los suyos. Hoy se equivoca. Vaya penal que se inventó Pérez Durán a favor de Chivas. Equivoca Felipe. Uy, allá vas, allá vas contra Felipe, ¿Eh? Y Lalo Bricio ¿Qué te dijo? No, él dijo una jugada del del fin de semana, de esta no. Fue favorecido sí o no, sí o no, Chivas por el arbitraje. No, dice. No. Pero si escucharon a Michele Año. Sí. No pone pretexto. Pero al margen del, o sea, al margen de que. Necaxa juega mal el partido ayer y Chivas lo juega mejor. Y no es justo. Sí, es justo vencedor. Pero lo termina ganando por una jugada. Pero no metió otro. Lo termina ganando por una jugada que se podía haber no dado por buena. Hay otra jugada en donde aparece un penal sobre Jair Pereira. A ver. Aparece un penal sobre Jair Pereira que no marca. A mí. Que no marca y ahí nadie dice nada, ¿Verdad? A mí me parece. Porque la cosa como dar todo para tirarle al Guadalajara. A mí me parece sumamente sospechoso. Vea, además. Ah, esa es la de Pereira, ¿Verdad? Es un penal, ¿Verdad? A ver, esa es la que pedías tú, ¿No? Sí, ahí está. ¿Esto no es penal? No. Es el ¿Qué? Penal es el tiro. Esto no es por piedad, eso no es penal. Es una tacleada. No es penal, no, por favor. Por favor. Por favor. Y tú también vas a decir. Por favor, tú. O sea, hay un calor. ¿Qué vas a decir? Es una tacleada. No es una tacleada. Parecía linebacker. Ella también tuvo. No, no. O sea, no es una tacleada, lo trae tomado de la cintura. Yo pensé que era. A jalar. No, no. El jugador de Necaxa. Pensé que era J.J. Watt. Si se marca ese. No, yo pensé que era un jugador de fútbol americano. No es un argumento para no pitarlo. Si se marca ese, se tienen que marcar seis o siete penaltis por partido. Pensé que era Ray Lewis. Ibas ha recibido seis penales a favor en dos mil dieciocho. Cuatro en casa. Cuatro en casa. Pero veintitrés en los últimos seis torneos siendo el más grande de los grandecitos. No puede ser ese tu argumento. No se quejen de la América, ¿Verdad? No es el América el de más penales a favor, ¿Verdad? Porque después es el argumento que usted. Yo no digo nada de. La penales ni del América. Sí, me parece muy. ¿Por qué cuelas a la América? Estamos hablando ahorita. Me parece sumamente sospechoso que la cadena Univision estaba transmitida en el partido que, bueno, yo lo vi por Univision. ¿O qué imagen usamos ahorita, señor productor? La de Univision. Yo lo vi, bueno, yo lo vi por Televisa. TDM, TDM, TDM. Sí. ¿No había otra toma? Pues no la pasaron. O sea, la toma más lejana. ¿Pero qué se te hace sospechoso? Es que no pongan más cámaras con sus. Tú tuviste una empresa que usaba dieciocho cámaras, ¿Verdad? Sí, yo no sé cuál sea la exigencia de la. Está la peor toma. De la producción. Está la peor toma, ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo, la toma no se ve bien, pero dentro de lo que se ve parece claro. Es el primer partido en donde se presentan o o no encuentras la mejor. Quiero ver las dos otra vez. Por favor. Por favor, convéncete, Ricardo, no te dejes influir por este tipo de comentarios. Me parece más pena el tiene dado caso el de Pereira que el de Saldiva. Este no veo penal. Este no veo penal. Mira, ahí va, ahí va. ¡Nada! Ahí va, esto es un caballazo. No lo veo. Total y absoluto. No lo veo. Desde cualquier toma que le veas, todas lejanas, pero, pero se pueden apreciar. Eso no es ni un caballazo. Si la ponen, si la pusieran en la velocidad normal, le pediría producción si es posible, se van a dar cuenta que es un caballazo total y absoluto. No, Jorge. Y esto es un penal. Este me parece. Es un linebacker, es, es, es corner, es safety, ¿o qué es el? Tampoco lo es el jugador de Necaxa. Lo va corriendo. Ve esto, ve esto, por favor, véanlo. Esa, esa nadie la comentó, ¿verdad? Esta nadie la dijo. Pereira, si, Pereira cae, no porque lo taclen, sino porque salta a buscar el remate, tomado de la cintura, sí, hay elementos para sancionar un posible penalti, podríamos discutirlo, pero no, no, no. Podríamos discutirlo. Luego ya te vas al extremo. Podríamos, ¿no? Aquí está claro, para que vean cómo manipulan, sobre todo aquí el señor Álvaro Morales. Sí manipuló. Y algunos otros en otros en otros programas. Trabajo trabajo en la caja de la manipulación. Como ayer, y lo quiero señalar directamente, David Feitelson, trató de manipular todo el tiempo fútbol picante de la noche, en el sentido de tirarle al Guadalajara, porque como su amigo, ahora su amigo con el que se whatsappea todo el tiempo, Matías Almeida, ya no está en el equipo, y es esto, ahora sí le tira, esto no es nada objetivo. O sea, es malo que Matías Almeida se whatsappé. No, pero que no apoye ahora tirándole al Guadalajara, porque Matías ya no está ahí. Pero es David. Sí. Es David. Y tú. Yo, yo soy de una. Vende Espiñas. Yo soy de una, papá. Y tú vende Espiñas. Yo no cambio, a ver, yo no soy, yo no voy de aquí para acá. Tú sabes cómo soy. Por eso manipulas. Tú que es, a ver. Manipula. Yo soy un manipulador. Sí. Y si usted no está preparado, yo lo voy a manipular, porque trabajo en la caja de la manipulación masiva. Esa es su bronca, usted prepárese. Yo voy a manipular. Tan claro como el señor es un manipulador. Pero a ver, pero ¿qué esperabas de mí en esta jugada? Que dijeras que no, como siempre. Ah, ok, ok. Y de y de David, y de David, ¿qué esperabas? No, pues más así. Si ha apoyado a Chivas todo el tiempo. Pero no está acá David, ¿por qué vamos a hablar de David? No, ya nada más, no, es que ayer, ayer me lo dijo directamente, yo se lo dije, el que pasa es que luego no, no dan chance de hablar y lo ponen todo el tiempo a cuadro y empieza a grite y grite y no tenemos opción de replicar. Hoy Don Pietra sí viene, pero me. Oye, es que estamos viendo las dos jugadas claras y si hay un poquito me molesta. ¿Cómo va a ser merecida la victoria de Chivas? No, porque. Si no metieron otro gol. No, no son penaltis, para mí ninguno de los dos son penaltis flagrantes, para mí sí merecía la victoria de Chivas, porque volvemos a este tema medio del discurso, ¿no? De de cuánto mereces cuando al final del día no haces las cosas. Necaxa se defendió bien para ti. Para mí Necaxa hace un muy mal partido de acuerdo a lo que venía presentando el equipo del año. A lo que venía presentando. No es que sea defendido bien o mal, para mí es un equipo que se defiende con muchas deficiencias, que le llegan mucho, le generan muchas ocasiones de gol. ¿Y tenía su portería en cero hasta este penal? ¿Cómo que? Bueno, en el partido. Sí, sí, claro. El penal se da muy temprano en el juego, o sea, tampoco es una referencia de cuánto tiempo mantuvo en cero el arco. Todo lo demás. El conjunto de Necaxa. Todo lo demás después del penal, ¿no? Sí, pero. Sí, pero. Mantuvo en cero. Es un hecho. Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver esto que venimos hablando de Chivas de hace mucho tiempo. No capitaliza, no concreta, no tiene un referente de área, no tiene un futbolista que sepa hacer goles para la cantidad de ocasiones de gol que genera Guadalajara. Antes del partido estos dos eran los equipos con más ocasiones de gol generadas. Disparos. En el torneo. Disparos. Sí, puede ser disparos volados a tres metros de la portería, ¿eh? Sí, ni siquiera. Ricardo se los di ayer y se burlaron de bueno, sobre todo Ángel, yo no es que no me burlera de ti, sino que ya Ángel se estaba burlando de ti para que él me burlaba. No, pero no le hice segunda. Ahora sí. Pues puedes disparar mucho, Pietra, pero si disparas a siete metros de la portería. Pero hablé de volumen. Pero cuando. Cuando. A ti que sí te gusta entrar. A mí sí me gusta, sí. Polemicemos o no polemicemos, pues se vale polemizar si es merecida o no, y cuando te basas en esos argumentos, pues el merecimiento se le atribuye al equipo que hace más por ganar el partido. Ayer Chivas hace más ganar el partido. Utilicé la palabra volumen, volumen de llegada y ahí fue cuando se empezaron a burlar. Bastante choromenotista. Aquí está, aquí está. El dato confirmado por. ¿Qué hace Necaxa para ganar el partido ayer? Pero a ver, ¿iba a ganarlo? Esa es la pregunta. Necaxa, no, no lo iba a ganar. A ver. Hay equipos, hay equipos que no salen a ganar, salen a no perder. No, no, pero Necaxa no es ese. Vuelvo a lo mismo. Se vio que en el sentido de la pregunta puesta. Ya pareces toraño tú, ¿eh? Oye, ¿por qué? En el sentido de la pregunta puesta. Eso es una ofensa. Estás poniendo de mí. Merecía la victoria. A ver, hijo de. Sí, sí la merecía, porque estás diciendo que Necaxa salió a no ganar el juego. A ver. Entonces, ¿cómo no la va a merecer Chivas? A lo mejor. Si tiene más generos. Necaxa salió a empatarlo probablemente. No. Pues tú no lo merecía ganar Necaxa, por ende. ¿Por qué no? ¿No lo merecía perder? ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo merecía ganar? Porque no lo salió a ganar. No, no, no. Mantuvo en la portería hasta el penal. Sí tuvo. Y después del penal. Sí, ¿no? Un momento, un momento en el segundo tiempo en donde Necaxa sí buscó. Es más la propuesta de Necaxa. ¿Cuántos minutos? Varios minutos. Dávila tiene un par de oportunidades. Le ganamos a Barcelona, ¿eh? Es que, ¿por qué no reconocer mejor y hablar de las cualidades? A ver. Del Guadalajar el día de ayer. Son dos victorias. El Cone Brizuela tiene un gran partido ayer. Para mí es el mejor de Chivas ese torneo, el Cone Brizuela, ¿eh? El Cone Brizuela. Tú has criticado a Van Ranking. Sí. Costado derecho. Ayer ayer jugó bien. Un centro. Pero si es lateral. Un centro. Y tuvo bueno. Y es lateral. ¿Sabes qué? Y has criticado la labor defensiva y ayer estuvo bien. Pues, si el Necaxa no salió a ganar. A ver, el otro día platicaba con un colega de Guadalajara y me dice, es que con Van Ranking le dije, a ver, Van Ranking ha cometido estos errores puntuales, lo apunté todo. Dice, es que la afición con que él llegue una vez, meta un gol, o haga un centrito, ya con eso lo dejan tranquilo. Eso es lo que él te dice. Así de poco exigente. Es la apreciación de quien te lo dijo. Un centro metió Van Ranking, ¿eh? Bueno. Un centro. Bueno, bueno, muy bueno. Ok. De milagro, viste cómo jugó el Laris. Otra vez a lo mismo. Bien. Arranca con un centro, ¿se acuerdan? Ese Laris no sabe regresar, ¿verdad? O sea, le cae que. No ha sido, no ha sido lo mejor del equipo. Se queda allá arriba. No ha sido lo mejor. Como decían en la cáscara, Laris, hay que bajar, ¿eh? Hay que bajar, papá. Y más si eres defensa, ¿eh? De milagro Necaxa no hizo más. Reconoces, para que no le sigas dando la vuelta. A ver. Lo de Cone Brizuela. Reconoces lo de Walter Gael Sandoval. Tienes que reconocer. También. Lo de Michael Pérez. No, Pérez, Pérez no recupera nada. Ah. Pérez no recupera. Ya me queda claro que no ves, no ves. Pérez no recupera nada. A ver, Pérez, ¿qué hace? Medio tapa salidas, medio hace coberturas. Medio. No recupera nada. Medio. Pérez no recupera un balón, ¿eh? Un balón. ¿Más se las dejo ahí? Nada más se las dejo ahí. Bueno. Entonces ganó, no sé ni cómo. A ver, ahora son noveno. Según acá, quién sé cómo ganó. Oye, ahora las chivas son noveno. Ya están a un puesto de liguilla. Sí. Por el título, Jorge Petrasanta. No. Van a ligar tres victorias seguidas, eso sí. Tienen un calendario fácil. Es muy probable. Es muy probable que. No. 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 Eso no es culpa del Guadalajara. Y además. Van a arrasar a un equipo el viernes que no tiene portero, ¿verdad? De Caza no empezó ganándole al equipo al que ahora le vas. Empezó ganándole al América. Ah, a mi segundo equipo. Empezó ganándole al segundo equipo. Entonces, y ahora, ahora resulta que ya no sirve para nada el Necaxa. Yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho que no sirve el Necaxa. El Necaxa hasta ayer estaba en zona de liguilla, ¿o no? Bueno, entonces reconoce la victoria del Guadalajara. Fue mejor. Contra un candidato al título, claro que la voy a reconocer. Contra Veracruz, claro. No, Veracruz. Pero los partidos hay que ganarlos, hay que ganarlos. Sí. A ver. Sí le gana ayer a un rival de zona de liguilla. Sí, está bien, está bien. Con un penal que no existía. Está bien. Pero había una falta que no existía. Habiendo hecho más que Necaxa para ganar. Te toca transmitir, ¿verdad? El viernes, exacto. ¿Con quién vas? Clásico Tapatío con tu amigo Paco Gabriel. No se pierda la transmisión. Atlas Chivas, Jorge Petrasanta. Sí. Y el exdirector deportivo del Guadalajara, Francisco Gares. No me la voy a perder, ¿eh? No me la voy a perder. Por favor. A ver qué van a decir, ¿eh? Voy a estar atento a lo que van a decir. Qué bueno. Te mando a saludar. Pumas. Saludar. Del uno al cinco, ahora está en el seis Pumas ya. ¿Por qué? Porque sin su solecito, sin su solecito. Arriba, sin Quintana, sin Pales. Arriba no sirve de nada. Que lo resintió mucho Pumas. Pues fue una feliz. Felicísimo partido de allá de la universidad. Si la titular es mala, la suplente es peor, ¿eh? No, la titular es buena. Por eso es la suplente. Sí. Pero si la titular es mala. No, no. Arriba. No sé si mala, ¿no? No. Fueron en buena medida parte de la razón por la que al final Pumas como haya sido, se clasificó a la liguilla pasada en centimo de la general. Santos afloró. Que mejoró mucho. Que fue campeón. Sigue en zona de clasificación. Y luego América lo vapuleó. Ayer el Querétaro. Ayer el Querétaro fue mejor, sorprendentemente fue mejor que Pumas, y pues no pudo sacar el resultado, tampoco es que si no tiene sol, no gane. No. No gane Pumas si lo ha hecho. Esa. Y le ha costado. Se cuesta. Seis derrotas de Pumas en casa este año ocurrieron en un horario diferente al del mediodía. Sin su solecito cancerígeno. Lo que va de año van nueve partidos de Pumas fuera de las doce del día, tres victorias, un empate, cinco derrotas. Tampoco es. Pero si ha perdido más de lo que gana. Pero tampoco es arrollador. ¿Cuántos empates? Mías por el sol. Tres victorias, un empate, cinco derrotas. Seis partidos. En nueve partidos. Seis partidos sin ganar. En nueve partidos. Cinco derrotas. En los que se ha movido el horario habitual de Pumas. Es normal que a un equipo acostumbrado a sacar una ventaja, porque Pumas saca una ventaja igual que la saca Toluca, de jugar al mediodía, lo lo terminé resintiendo. A mí no me parece. Solo que el promedio de temperatura por la altura de Toluca es diferente. El promedio de temperatura. Hay más altura en Toluca. Y Toluca, tengo entendido que sí le ganó a Pumas en horario de mediodía. Es el único de hecho que le ganó a Pumas. No, porque sabe jugarle. También. Sí, también hay que hay que señalar eso, pero también lo que hay que apuntalar es la defensiva de de los Pumas. Yo pensaba que Quintana ya podía estar listo para jugar. No. Lo de Mendoza es terrible. No, jugar Mendoza es un lateral habilitado. Son los centrales. Mendoza es lateral, no es central. Yo al margen de lo de la defensa también, alarmante lo chato de Pumas de medio campo hacia adelante. Es cierto. Es cierto que no está la González, que es un tipo que se ha vuelto el referente de la universidad. No va a ser Mora el tipo que te resuelva las ocasiones de gol, evidentemente, porque no lo pudo hacer en Cruz Azul, pero sí le cuesta mucho a la universidad. O sea, el el papel que ayer deja Pumas, con la duda de qué tan serio sea lo de Barrera, pensando en lo del sábado, da para pensar que a Pumas de. Yo pensé que la fortaleza de Malcorra era por el centro. Y después ya lo vi perdido por las bandas. Oh, pero lo vimos mucho tiempo en Show of the Court por la banda. Sí, ahí jugaba Malcorra por la banda. Yo pensé que era por la fortaleza por el centro, porque es ahí donde nominalmente lo coloca. Sí, porque ya no está Marcelo Díaz. Y después ayer lo vi perdido por la banda. No lo estoy diciendo de ayer. Sí, no fue, no fue un buen partido de Malcorra ayer. Tim Rodríguez tampoco. Mora. A ver, Mora llegó a meter nueve goles con Cruz Azul, si mal no recuerdo. Sí. En la línea, ¿eh? O sea, en la raya. O sea, si a Mora no se la pones ahí, para que la empuje así, no la mete, ¿eh? No la mete Mora. Por eso se, sí pesó la baja de de González, del Paraguayo. González una baja que pesa. Sí, pesó. Ya no está Marcelo Díaz, ya no está Abraham González ahí en la media cancha. No tiene buenos laterales, no tiene buenos centrales titulares, no tiene buena. A mí no me disgusta lo de Mozo, ¿eh? Mozo es buen lateral. A mí no me disgusta lo de Mozo. Mozo le ganan duelos individuales, no gana ni uno, se agrega el ataque, no regresa, pierde balones. Me gustaría. A mí me parece que lo que más tiene Mozo es el fuelle para ir también. Ah, corre, eso sí. Por eso sí, va y viene. Hay que bajar. A mí me gustaría que una ocasión todas estas críticas que has hecho para Van Ranking y haces ahora para Mozo, nos las dijeras con imagen. Órale. Imagen. Tenemos derechos suficientes, la damos. No, yo no sé. La damos, pero porque es bien fácil decirlo. Como un día le dije a Van Ranking, porque me lo encontré en una taquería a la que yo suelo ir, me lo encontré a él y a su papá. No es, para que entiendan una cosa, todos los del medio futbolístico. Y ni siquiera es con mis compañeros, también que lo entiendan mis compañeros. No es personal, son negocios. Mi negocio y el suyo es, hablamos, narramos, transmitimos, el de ellos es jugar. No es personal. Y fue muy amable Van Ranking. Reconozco que es un gran muchacho, que es una buena persona por lo que vi en esas dos veces que lo vi en la taquería. O sea, tipo que no pide garnacha, sino pide buen taco fino. Tú sí pides garnacha. Sí pido, como el chiverillo, ¿no? Popular como la garnacha y el frijol. Pero bueno y sabroso, ¿eh? A ver, Pumas está para qué, Ricardo Puch? Sigo pensando, para clasificar a la liguilla, lo dije desde el principio, no me voy a bajar ahora, es una muy mala racha, que se puede prolongar y creo que se va a prolongar el fin de semana en la cancha de la Azteca, pero al final, con los ajustes, con la vuelta de los dos centrales, me parece normal que un equipo resienta la baja de sus dos centrales titulares y con la presencia de González, Pumas está para pelear mucho más de lo que ha hecho. ¿Pietra? Para meterse a la liguilla, me parece que el fin de semana pierde contra el América. Porque el Piojo no ha perdido con Pumas, dirigiendo a la América, nueve triunfos y un empate. El Piojo es el padre de Pumas. Nueve triunfos y un empate, sí los agarró de ahí. ¿Gana América? Sí, gana América. Bien. Ya estaremos abundando. A ver cómo llega América, porque tiene que jugar primero hoy en la noche en León, ¿eh? Donde no gane el Piojo. ¿Y dudas que gane? Donde no gane el Piojo. El Piojo no gane el León. Como si una pausa y venimos. Ha ganado. Sin su solecito, sin su solecito, sin su solecito, no pueden ganar. La máquina enfilada, el líder del fútbol mexicano, contra el Toluca, y se busca reemplazo de CR7. Ah, ya hablan de Iago Aspas también. No, sería bueno.